Pues esto de tener un viaje así pues ya lo vivimos el año pasado yo creo que fue una experiencia preciosa aparte de bueno para la gente de los países que visitamos pues para nosotros mismos porque bueno salimos a conocer culturas diferentes, son viajes que yo creo que están bien montados que para nosotros son muy atractivos. Entienden que nosotros venimos aquí bueno pues eso a proporcionar aparte del fútbol pues como tú dices la marca España asociada pues a otros deportes también que hemos hecho muchas actividades pues en este caso con el taekwondo español y demás y pues bueno yo creo para ellos es una oportunidad pues para medirse un poco con equipos de la élite del fútbol mundial. Sí que es verdad que yo bueno con 20 años estaba en Madrid estudiando bueno una carrera y no tenía el fútbol como no tenía ni siquiera como una posibilidad del hecho de dedicarme enteramente a vivir de esto y bueno pues de cosas que tiene el destino me salió la oportunidad de ir a Mallorca, tuve bastantes dudas la verdad de hecho pues estuve a punto de quedarme y bueno quise probar la experiencia y luego pues pues fue todo muy rápido porque llegué allí al filial y la verdad es que se dieron bien las cosas, el día que debutó pues me lo empiezo a querer un poco más y bueno yo creo que al final todo ha salido rodado y bueno creo que ni en mis mejores sueños o presagios pues habría salido así. Yo creo que es una apuesta clara de entrenador y de club de traer gente joven con ganas de progresar, con ganas de trabajar, que bueno que sepa asumir las críticas, que sepa pues asumir las correcciones y bueno yo creo que todos somos un perfil muy parecido en cuanto a carácter, quizá no al principio pero a la larga se nota y se ven los resultados para un grupo que somos gente gente joven, quizá yo ya soy de los mayores pero la gente que va viniendo es el gente joven pues tener un jugador que lleve tantos años en el club, que sepa dirigirse tanto a cuerpo técnico como a la zona pues noble por así decirlo, que sirva un poco de guía yo creo que es muy importante porque cuando las cosas van mal al final la gente joven pues intenta mirar al que lleva más tiempo aquí y al que sirve un poco de líder en ese en ese sentido y bueno eso pasa aquí, pasa en todos sitios y en este caso para nosotros pues Bruno significa mucho más aparte de lo que aporta en el campo. Yo creo que el Villarreal conoce lo que es la Champions y la idea de todos, el proyecto pues sin prisas pero bueno eso a largo plazo es volver a estar allí pero bueno ya te digo que desde luego seguir estando en Europa y tener temporadas como la de este año seguiría siendo un gran éxito. Pues yo creo que estoy, ya lo he dicho antes, quizá en el mejor momento de mi carrera, me encuentro bien, me considero una persona más madura, en el campo pues también lo noto, este año pues hemos jugado muchos más partidos que para mí era algo nuevo también, jugar miércoles, domingo y creo que bueno que lo he ido asimilando bien y bueno creo que estoy ahora en el mejor momento y espero que siga en progresión. Ojalá con el Villarreal pues siga estando bastantes años aquí y por qué no jugar alguna final europea o bueno Copa del Rey que quizá este año pues hemos estado en semifinales y pero bueno creo que todos lo tenemos un poco en la cabeza la posibilidad pues de llegar a una final porque porque un club como este pues yo creo que se lo merece por la historia y demás entonces pues bueno me veo aquí y me veo pues jugando a mi mejor nivel.